Bienvenidos a un nuevo video de Mercado de Fichajes y Noticias del Fútbol Boliviano. Comenzamos hablando del Club Bolívar. El delantero Gabriel Pófeda se despidió de su Bolivia querida. Así es como se conoce al Club Zampallo Correa de Brasil. El jugador de 24 años fue uno de los máximos goleadores de la Serie B de Brasil. Llegó a marcar 26 goles en 52 partidos. El delantero llegará a Bolívar como préstamo con un periodo mínimo de 6 meses con el objetivo que este juegue la Copa Libertadores. El técnico Peñal San José habló del delantero brasilero. Esto fue lo que dijo. Quiero ser honesto, estamos mirando la incorporación de un nuevo extranjero. Le puedo asegurar que Póveda es un jugador que nos interesa mucho. En la Serie B de Brasil ha sido goleador. Tuvo muchas propuestas, está en un momento espectacular. No lo voy a negar, creo que Jorge del Solar, Marcelo Claure y el Grupo City están haciendo un gran trabajo. De estas ofertas que dice Peñal San José, también tuvo propuestas por parte del Inter de Porto Alegre y del Sporting Cristal. El jugador llegará al Club Bolívar. Como préstamo hay que ver si tiene opción de extender su paso si es que Bolívar sigue avanzando en la Copa Libertadores. El día de ayer, Gran Mamoré venció por 2-1 a Oriente Petrolero en un encuentro amistoso. Los goles fueron marcados por Juan Carlos Robles y Miguel Mauricio Mendoza para el local. Para la visita descontó Luis Medina Ceballos. Hablando de Oriente Petrolero, Diego Valdivia será el segundo arquero del cuadro verdolaga en la temporada 2023. El joven arquero de 21 años se sumó al plantel verdolaga y ya tuvo partidos a nivel profesional. Empezó en el año 2021 en el equipo del Royal Party, donde disputó 4 partidos. En la temporada 2022 tuvo 2 partidos en el arco de Nacional Potosí y también estuvo presente en el amistoso frente a Gran Mamoré. También continuando hablando del cuadro verdolaga, el cuadro de la ciudad de Santa Cruz. Se mostró la lista dada por los médicos mostrando los jugadores lesionados. Está Sebastián Álvarez, proceso infeccioso región talón con tratamiento antibioterapia. El segundo es Jamir Verdecio, trauma directo pierna derecha, dolor ligamento colateral interno con tratamiento antiinflamatorio. El tercero es Cristian Álvarez, contractura gemelo interno con tratamiento antiinflamatorio. Luego está Franz González, esguince de tobillo, reposo, crioterapia y vendaje. Cinco, Alain Niño de Guzmán, trauma directo tendón de Aquiles. El sexto es Jorge Correa, desgarro isquiotibiales, alta médica y kinesiología, pasa a preparación física. El séptimo, Maximiliano Caire, distensión colateral interno rodilla, se retira inmovilizador, pasa a kinesiología. Esa fue la lista dada por parte médico del Club Oriente Petrolero. Volvemos a hablar del Club Bolívar. Veñat San José dijo que Leonel Justiniano será el capitán para la temporada 2023. El estratega español dijo lo siguiente. Para mí, el capitán debe ser el que tenga más partidos con el club y detrás de él hay muchos capitanes que tendrán su oportunidad. Pero este año el capitán será Leonel Justiniano. Otro jugador que habló acerca del Club Bolívar es Carmelo Algarañás, quien habló de las instalaciones. La verdad, la verdad estoy agradecido, contento de ser parte de un club tan grande como este Bolívar. Un club con mucha historia. Yo no conocía las instalaciones aún. Es un espectáculo lo que está construyendo. Espero estar a la altura. Voy a trabajar muy duro para hacer las cosas bien. Cumplir todos los objetivos. Estar a la altura de Bolívar. Espero que el grupo tenga las ganas de hacer las cosas bien. No tengo dudas de que todos vamos a alcanzar los objetivos. Otro jugador que habló fue Patricio Rodríguez. Que nadie se sienta más que otro. Ese es el tema principal del comunicado del jugador argentino. En la rueda de prensa esto fue lo que dijo. Siempre el principal problema de los clubes grandes es cuando alguno dentro de nosotros quiere mostrar o sobresalir dentro del grupo. Y eso es innecesario. Desde mi lugar trato de unir y de que todos estemos juntos y entender que el objetivo es uno. Y crear ese clima de que a lo largo del año siempre a alguno le va mejor o a alguno peor. Pero que entre nosotros eso no lo modifique. El rendimiento personal ayudar y que siempre se sientan que se confía. Que acá nadie va a mirar a otro con comentarios de que no le fue bien. Yo solo intento que todos se sientan bien y cómodos. Estas fueron las palabras por parte de Patricio Rodríguez y me parece muy interesante. Esta es la mentalidad que tiene que tener cada jugador. Y no solo en un equipo grande. Tiene que sobresalir. Claro que los jugadores algunos sobresalen más que otros. Pero en sí lo que importa es lograr el objetivo principal del equipo. Luego de que a fin de año o a media temporada haya la opción de que cada uno se vaya a distintos equipos. Eso puede ser. Pero una vez que están por ejemplo acá en el Bolívar. Tienen que enfocarse en el objetivo que tiene Bolívar. Que sería una buena participación en Copa Libertadores. Y ganar el torneo. El entrenador Thiago Leitao. Actual entrenador de Blooming. Confirmó que la Academia Cruceña disputará dos encuentros amistosos. El primero será el día miércoles frente al Royal Party. Y el sábado jugará el segundo frente al Club Bolívar. Estas fueron las noticias novedades hasta el momento. Díganme qué les pareció lo que dijo Patricio Rodríguez al Garañas. Cómo le irá a Blooming frente al Royal Party frente al Bolívar. Qué les pareció la derrota de Oriente Petrolero frente a Gran Mamoré. Será que Gran Mamoré podrá hacer una buena liga. Cómo le irá a Oriente tomando en cuenta que tiene Copa Sudamericana este año. Y qué les parece la contratación de Póveda para el Club Bolívar. Esto es Fútbol Hicks. Nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima.